Me voy a poner Pónselo, pónselo, pónselo Les voy a invitar a que le compren Capirotada Blanca, la barrigona Se puso gorrito y todo para el video A ver, diles a ver tú Diles tú Les invito a que vengan a comprar Capirotada Es una receta única, deliciosa, familiar Esquisita Que rica Me acuerdo tanto de mi abuela Chequense pleno más Me acuerdo tanto de mi madre Miren, hay papel Hay papá, si tus hijos vuelan Tus hijas se arrastran Y esta que es lo que hace También ya saben Si se busca papá Ay, negro Se busca papá Esta lourde cenicero es capirotada Blanca Chequense nomás Es un dulce a base de Muchas cosas Queda bien sabroso Y la tenemos en esta presentación Miren, miren nomás Ay, chiquitona Ay, chiquitona Ay, si saben 6621 Elefanta Busca tulop Venganse a la pecera del amor Aquí con Ana María Ya cállate, negro No mentira Pues siguele Es un comercial de maestro Debes de De invitar a la gente A que se le antoque Se les antoja Nomás viendo la cachetona Mamá Mamá Saavedra, Vásquez, Belén Ja, 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 ja Estire la oreja Estírele la oreja Hombre Se le cae la mano Luego el cenicero Ok, le buscaré unos ¿Qué edad lo quiere? Mamá La capirotada Pues tiene un valor Diles el valor de la capirotada No me estén averiguando A mí de cuánto era ¿De cuántos años? Véanla, miren Todavía aguanta Está nueva Trae ya el microblading Trae también sus labios Tatuados Ya no la van a agarrar Tan pobretona Felipe Germán Raquel Germán Ya se me antojó Se ve riquísima Saludos para tu mami Judith García Ortiz ¿Cómo eres de malo con tu mamá? No soy malo Le ando buscando Paloma Mora Mesa No puede ser Quiero un refractario Mira Paloma Mejor Conséntrate todavía en Guadalajara Y búscale un papá Búscate un papá Y búscame un papá también Porque yo quiero un papá rico Ya no queremos trabajar Queremos que el papá nos lleve de viaje Míralas Ay papel Májala a tu hija Posiste a tu hija conectada Hermosa Te amo Logro de cenicero Ok Moreno Blanco Gordo Flaco Como sea Mija Tráeme unos 4 o 5 Tráeme unos 4 o 5 Nos ocupamos uno pa'l lunes Uno pa'l martes Uno pa'l miércoles Pero no nos vayan a pasar números de gente ruina Porque mi mamá ya está cansada de chambear Lo que queremos es que la saquen Chequense Ahí está la capirucha Ahorita es el comercial de capirotada Y de la oferta de tu madre Y de la oferta de mi madre Me gustaría decirles que 1500 Pero 1500 ya se me hace muy poco y muy devaluada Porque si está muy muy trabajada Mirenla Ay papel sexy Golosa Bueno Ahí está La táctica de la chancla de la mamá que nunca falta Pero pues la gente que ya ha probado la capirotada Ya sabe Vénganse a comer Michoacán Entre 12 de Octubre Y Américas En la colonia San Benito Estamos de 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde Yo soy Alfonso Mora Mesa Y los estaré atendiendo Y ya se las saben Taquero Yo soy taquero Y taquero mucho tu dinero Taquero Judith García Ortiz Te voy a contratar para que me hagas promoción La paloma se ríe Y dice que me salgo negro No me salgo Paloma andamos buscando rápidamente Enardecidamente Algo que le haga piojito a mi madre Caricias Ya Y que nos de dinero para vacacionar a ti A tus hijas Y a todos nosotros Ocupamos a alguien que tenga biyuyi Estará muy buena la vieja Bueno es Eres buena para cocinar Ahorita ya no hay mujeres que sepan cocinar Entonces Ese es un plus Ahí como no quieren la cosa La muchacha de verde también busca algo La muchacha de aquí también está Miren Anda picando desesperada A ver bleu pues ya lo voy a dejar Espero les haya gustado el videíto Compártanlo 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 Les mando un besote Recuerden brillar Sin apagar la luz De nadie más Ahí nos vemos Recuerden que esto es un comercial De cubamanta No 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 te lo puedes perder Ahí nos vemos Veanla ya por ultimo Y mi mamá ahora Para todo dice Ay señor Ay señor Ay señor Así la escucho en las noches Muy raro Y tú soltero Casado A ver de qué No no yo estoy bien Rodrigo Cárdenas Saludos Cordiales Amigos Desde San Luis Missouri Y la verdad que se ve increíblemente Hermosa tu capirotada Nada más que el puro Suspiro No puedo Chéquense please Pues tenemos más pastelitos Y como ya me despedí Pues ahí nos vemos Bye bye A Nayeli Navarro Saludos 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 A todos Bye bye Venganse Ay que amanta